Quedé mal emocionalmente, yo ya me hacía con él una relación muy seria. Te pintan al galán y entonces es una confusión entre la realidad y la ficción. Ya cuando tocas fondo, bueno, pues ya dices, no quiero seguir así, ya no me gusta esta vida para mí. Y no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. Erika Wenfield, así como muchas de nosotras, se enamoró profundamente del guapísimo Eduardo Santamarina. Cuando ambos trabajaron protagonizando la telenovela Marisol, ellos estaban extremadamente felices juntos. Sin embargo, el último día de grabación, todo cambió. La actriz y tiktoker se sinceró durante una entrevista con Jordi Rosado sobre el breve romance que vivió con el actor de telenovelas. En el 96, Eduardo Santamarina y Erika Wenfield le dieron vida a José Andrés Garcés del Valle López y Marisol Edesma Garcel del Valle en la telenovela Marisol. Fue en el rodaje de este melodrama, donde el romance de la ficción se convirtió en realidad.